El fundador de la onda Los chicos de la LBC Que lo tengamos prontito, a quesito Muy bien Vamos la marito bien arriba Margarita, cheque, seguimos Sígalo, 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 sígalo Sí, sí, sí Llama y me ponga la entrada que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Es importante al menos decirte Esto de tu ausencia duele Y tú sabes cuánto Pero aparece tan solo, comunícate Y cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado ¡Flaquí! Ve que mi alma no quiere dejar de ir En los minutos me hace echar aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza ¡Oh! No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo de este corazón? Si tú te siento y todo lo perdí ¿Por qué empiezo y todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¡No, no, no! No me enseñaste amor Cómo lo hago sin ti Mirá, su flanquín ¡Flaquí! ¡Flaquí, cumpleaños! ¡Baile, baile, baile! ¡Flaquí, hermosa! ¡Vamos que sigue, 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 sigue! ¡Y seguimos! A ver, la marito bien arriba de los hinchas de Belgrano Hay poquito Y la marito bien arriba de los hinchas de taller Estamos todos Algún hincha de Racing sobreviviente Ahí estamos Para los hinchas de instituto Bande maestro Seguimos Seguimos, seguimos Che Vamos a seguir homenajeando mis compañeros Y hoy lo tengo presente a uno, loco Hoy lo tengo acá conmigo Y preparé un tema para él también, ahí gordo Porque la verdad, gracias a Dios Estamos trabajando mucho juntos Y la verdad nos sentimos como casa Como si fuéramos todavía compañeros Y la pasamos muy bien Él es el Tano Romero Que ya va a estar con ustedes Pero yo en este homenaje Él está incluido porque lo quiero mucho Porque fue un excelente compañero Y hemos pasado cosas inolvidables Y yo quiero que estén este fragmento conmigo Acá Y dice así Así con ese ritmo Hágame La grulla La grulla El as de la grulla En un ratito nada más se viene el Tano Hoy no es Hoy no es el combate Hoy estamos polenta Seguimos bailando Chico La manito bien arriba No le aflojes Sí, 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 sí Y apareciste así Y fue el destino Que nos quiso Reunir Y aquel camino que algún tiempo Más feliz Más feliz Y ahí te trae de nuevo Junto a mí Quédate Quédate Este tiempo es nuestro El amor Y ganas de volver Quédate Quédate Que la noche no es larga Si hoy no estoy contigo Otra vez Un aplauso para el Tanito En un ratito nada más se viene el Tano Excelente compañero Excelente Excelente compañero La verdad Vamos que nos vamos despidiendo Nos vamos despidiendo Y dice así Vamos Muchísimas gracias Gracias Margarita Ella se fue Dejó la puerta entreabierta Y tras ella arrastró un corazón Mi corazón Yo la miré Se fue a la iglesia de la noche Su amante casó al abrazón Se calló Esta se fue Por la mañana no hay besos Me siento a la mesa Pensar El trabajar Hay que enviar Que solo está Así Así Con el hombre Y la mente Será Mejor que vivir De la suerte Con fe Y amor Trabajando Con ganas La luz El sol Será Oro Mañana Así Así Con el hombre Y la mente Será Mejor que vivir De la suerte Con fe Y amor Trabajando Con ganas La luz El sol Será Oro Mañana Así Así Con el hombre Y la mente Será Mejor que vivir Y así Y así me despedía Chicos También Daba mi gran paso A mi grupo personal Que fue la onda Y lo voy a seguir Llevando a mi corazón Ahí lo tengo Charlie Uno de los fundadores Y fue el tema Himno De mi carrera La onda Y con ese Me despido Y muchas gracias Será Hasta la próxima Muchas gracias Margarita Por seguir Apotando al Tano Y a mi Muchísimas gracias Será Hasta la próxima Chau 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 Dicen que estoy loco, que yo me he perdido, querés que controla todos mis sentidos, que me he distanciado de toda la gente, los amigos, yo te amo, solo quiero. Dicen que estoy loco, que mis movimientos, seré dirigidos por tus pensamientos, que nada me importa todo lo que hagas, que lo creo, yo te absuelvo, siempre vuelvo, y que no mereces esas horas que me robas, por eso dicen que estoy loco, porque tu amor es mi bandera, porque se traduye sueldo, si te sigo amor a donde quieras, por eso dicen que estoy loco, porque concedo tus caprichos, porque las cosas de los dos son suficientes para mi delirio, quiero que me llame loco, y que prosiga mi locura, y para siempre estar contigo. Gracias, chau. Chau. Chau, chau, chau. Vamos, la ULACI, vamos, Peligles, San Vicente, querido, Arguello. Chau. Y que mejor vivir esa locura, en tu boca y en tus ojos que me llevan a la luna, por eso dicen que estoy loco, 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 loco. Vamos, la ULACI, por eso dicen que estoy loco, y que prosiga mi locura, y para siempre estar contigo. Chau. Chau. Gracias. Gracias a todos, gracias Margarita. Gracias, chau. Así de esta manera, pasó el show en vivo. Un abrazo para mis chicos. El Claudio Torello. Que me acompañan por todo el país, muchas gracias, chau. Y la noche de Margarita, será hasta la próxima. Chau. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.